La misma situación que atraviesa Alianza Lima, es la gestión de Guillermo Alarcón. Una gestión nefasta con todo lo que está viviendo Alianza Lima, porque es increíble. No hay plata para pagar a los empleados, no hay plata para pagar la luz del estadio, por eso se mueve a jugar al Nacional a la Copa de Libertadores. Y lo que pasó ayer, con los dirigentes encabezados por Carlos Franco buscando a Alarcón. Alarcón y Alarcón haciendo en otro sitio otra conferencia en Miraflores, fue un enredo con él. Por eso que Alarcón ha sido declarado en Emergencia. En Emergencia, hace rato. Que, digamos, reflejan cuál es el momento actual de Alarcón. A mí me llama la declaración de Alarcón que dice, no he tenido oportunidad de hablar con Montaño. Debe estar molesto por algo. Por algo, señor. Debe estar molesto, que está, que va de contra molesto. No has podido hablar con tu jugador, con tu empleado, con el más importante de tu equipo. ¿Cómo no? Todavía no ha confirmado si se va o no se va, pero creo que es una cuestión... Yo a él miría, sinceramente. Aquí la noto. Queremos solidarizarnos plenamente con los siete meses de deuda que tienen. Queremos que sigan en este trabajo de hoy a común. Queremos agradecerle a los jugadores, sobre todo a ellos. Que a pesar que podrían haber algunos problemas este año, no tuvieron duda en firmar por esta institución. Entró un grupo violentista al club hoy, que ha quemado un carro, el carro gerente general, y que ha pretendido violentar la presidencia y la gerencia general. Que entró con engaños, engañó a los trabajadores y a los jugadores, algunos jugadores que estuvieron ahí. Tuvimos que traer a la policía. Y es por eso que el día de hoy hemos declarado en emergencia el club. Y hemos pedido ya las garantías correspondientes y vamos a comunicar a los socios que no va a haber atención dentro del club para nadie, sino solamente se va a atender a través de las ventanillas. Hasta que llegue la administración temporal y así evitar más violencia, porque lo que se quiere es que la gente que está en el club trabaje tranquila y pueda hacer sus actividades de la manera normal. ¿Qué es lo que hemos decidido? Me voy a alianza, ¿no? No sé, yo voy a poner mi papel y si es así, me voy a mi casa, no tengo ningún problema. Esperemos que se quede. Tiene en este momento una... Sí, está muy fastidiado. Ojalá que podamos conversar con él. No he tenido oportunidad de conversar con él, pero espero poder convencerlo para que continúe con alianza Lima. Es un futbolista muy querido por nosotros y por la hinchada sobre todo. ¿Tienes la posibilidad de que te quede, Johnny? Sí, pero no es problema mío y todo. Es problema de todos, de los trabajadores, de la gente que trabaja acá, que lleva 6, 7 meses sin cobrar. Es problema de todos, ¿no? Ahora ahí uno tiene ahorro para aguantar, pero a mí sí me parece inhumano gente que se ven acá romper el domingo, este sí por el 7 meses. Y al parecer lo de alianza Lima parece una historia triste de nunca acabar, Mariano. Enredos por todos lados. Es realmente el reflejo de estos dos equipos, alianza universitario, universitario alianza, lo que pasa el fútbol peruano, que se va a seguir jugando este fin de semana, ¿no? No debería. Como si nada hubiese pasado mientras se habla, se rumorea, que incluso la San Martín volvería. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Es nuestro fútbol peruano. El criollismo siempre está presente en nosotros.